Ok Voy a cambiar mi número de teléfono Voy a olvidarme de ti Lo quieras o no, no pienses arrepentirte Ya no te quiero, mejor busca despedirte Ya no te quiero, no más lágrimas Por ti eres poco hombre Total, yo ya me olvidé hasta de tu nombre No pienses que mentirte hará quedar frente a mí Como todo un caballero Ya no te creo Ni lo que que estuviera No te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas No digas nada Ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera No hay con qué pagas Por comprarte mi amor No empata aquel que peca y reza No eres santo en mi devoción No más lágrimas Por ti eres poco hombre Total, yo ya me olvidé hasta de tu nombre Ya no pienses que mentirte hará quedar frente a mí Como todo un caballero Ya no te creo Por qué, por qué, dime que yo no sé En qué fallé Si yo soy un angelito, un bebé Un beso ¿Qué fue? Dime, no sé, qué hice mujer En qué fallé Si yo soy un angelito, un bebé Un beso Mi local que estuviera No te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas No digas nada Ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera No hay con qué pagas Por comprarte mi amor No empata aquel que peca y reza No quiero más que olvidarte Ya empecé por dejarte No vuelvas a mi puerta Suplicando perdón No tengo nada que darte Y no quiero recordarte Todas las veces que yo te pedí algo de amor Dame mi amor Otra oportunidad Aunque sea hasta la última Que me das Dime si Porque Lo que hice Amor Encima lo hice Te lo juro, te lo juro No vuelvas Mi local que estuviera Oh oh No te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas Oh oh No digas nada Ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera Oh oh No hay con qué pagas Por comprarte mi amor No empata aquel que peca y reza No eres santo de mi devoción Gracias por ver el video.